Este bloque lo presenta a Codique Granel, Energía Industrial Limpia. Bien, seguimos en ADN con el economista Alfonso Capuro, con Federico Gomesaña. Alfonso, me decías antes de empezar que en Ferrer estudiaron el impacto que puede tener UPM en la economía del país. Sí, bueno, tenemos esta decisión anunciada esta semana, que obviamente es una noticia importante para el desempeño macro de Uruguay en los próximos años. Y pensándolo en impactos macro, nosotros visualizamos como dos fases separadas. Acá hay un proyecto que implica la construcción de una planta y que tiene asociados además algunos proyectos de infraestructura, como es la vía del ferrocarril central y algunos proyectos de mejoras viales. Esos proyectos se van a estar ejecutando, bueno, la obra del tren está empezando ahora, la obra de la planta empezará en algún momento de la segunda mitad del año, y se van a estar ejecutando sobre todo en 2020, 2021 y la primera mitad del 2022. Eso es lo que nosotros llamamos la fase de construcción. Durante ese tiempo lo que vamos a estar viendo son básicamente empresas del sector de la construcción y movimiento en el sector de la construcción, trabajadores de la construcción. Cuando termina la construcción empieza la fase de producir pulpa de celulosa y hay un aumento de la actividad forestal y de la actividad industrial. Entonces, la estimación que tenemos hecha nosotros es que el día que esta planta empiece a operar, cuando uno considera la planta, las actividades forestales, todos los movimientos de transporte de madera, la cosecha forestal, la plantación, los viveros, todo lo que llamamos la cadena forestal, eso va a generar un salto permanente, pero de una sola vez, del PBI del orden del 2%. Esto quiere decir que si la economía venía produciendo 100, va a pasar a producir 102 y ahí va a quedar en 102. O sea, ese efecto es permanente, pero afecta la tasa de crecimiento solamente un año, por decirlo de forma simplificada, que es el año que se prende la llave de la planta. Eso va a ocurrir, según el anuncio de la empresa esta semana, en la segunda mitad del 2022. Ahora, antes de eso empieza toda la fase de la construcción, que va a generar también movimiento y actividad. Y, bueno, están estos 3.000 millones de dólares que va a costar la planta, la terminal portuaria, de algunas otras inversiones en la zona de la planta, más los 840 millones de dólares de inversión del tren, más otros 100 millones de dólares de inversión vial. O sea, todos... Entonces estamos hablando del 20, 21, 22... 20, 21, 22. 20, 21, 22. Y ahí, ¿cuánto sería el impacto? Y nosotros tenemos estimado que este conjunto de obras entre la planta y la infraestructura va a estar aumentando la tasa de crecimiento de Uruguay en el orden de 1,5% promedio por año. ¿Qué te parece? Por la cadencia de las obras, creemos que el año de máxima actividad va a ser el año 2021. Si uno mira, por ejemplo, la cronología o el cronograma de la obra de la planta, hay más o menos en la mitad de la obra, es donde se cruzan lo que se llama las tareas de obra civil con el montaje de la maquinaria y es cuando la obra va a tener un pico de empleo de 6.000 empleos. Entonces ahí seguramente el efecto de la actividad va a ser mayor. Pero en promedio estamos hablando de que, digamos, hoy estamos con una economía estancada que está creciendo cero prácticamente hace un año y bueno, estas obras le van a estar poniendo un adicional al crecimiento del orden de 1,5% promedio en el 20, 21 y 22. Hoy me decías una cosa interesante y es que si bien esto no soluciona el tema del déficit, obviamente al gobierno le da margen para que el ajuste que tenga que hacer, en el área que sea, no sea tan salvaje, no sea tan grande, digamos, ¿no? Sí, un poco la reflexión nuestra es que esto es un proyecto importante que tiene efectos macroeconómicos importantes, pero no cambia la realidad estructural de Uruguay. Y el problema del déficit es un problema estructural de mediano plazo. Entonces, si nos va a sumar, cambia la realidad de la matriz productiva porque tenemos un sector muy importante, hoy la forestación, el sector forestal es uno de los dos más importantes en términos de exportaciones y va a pasar a ser el líder de exportación. O sea, sí hay cambios sectoriales, pero esto no va a hacer que Uruguay crezca al 3% durante los próximos 20 años. Es un proyecto muy importante, pero no cambia las condiciones estructurales del crecimiento. Entonces, el gran desafío que en general existe en materia fiscal es que cuando uno tiene un déficit como el que tenemos hoy y tiene que introducir un ajuste importante, como decíamos en el bloque anterior, no hay ajuste fiscal que no sea recesivo. Por eso a veces los gobiernos tienden a postergar los ajustes fiscales, porque son conscientes que no es sostenible, pero saben que un ajuste genera daños en la actividad. Seguramente algo de eso le pasó a la administración Macri, que le dio una situación fiscal complicada, y fue sistemáticamente postergando los ajustes hasta que al final fueron insostenibles. Entonces, cuando uno tiene que hacer un ajuste fiscal, el gran problema es que eso genera recesión y la recesión genera una caída adicional de la recaudación y eso vuelve a empeorar el resultado fiscal. Esta noticia de esta semana y este cúmulo de proyectos que se va a desplegar, para el próximo gobierno al final entendemos nosotros que es una oportunidad de introducir un ajuste fiscal sin correr tanto riesgo de que la economía entre en recesión. De todas formas, hay que tener en cuenta que hoy estamos con una situación de la actividad donde la economía está estancada, donde hay sectores que están cayendo. En promedio estamos creciendo cero, porque algunos crecen y otros caen. Y esa realidad de esos sectores tampoco va a cambiar por esta situación de estas obras. Lo que sí estas obras nos dan es como un piso de crecimiento un poco más alto, que seguramente nos permitirían hacer un ajuste fiscal sin tanto riesgo de caer en recesión. Igual, Gabriel, un comentario adicional. La preocupación por la situación fiscal que de repente hemos expresado los analistas y que también ha estado manifiesta en las opiniones de las calificadoras de crédito. Estas últimas, en particular Fitch, que es una de las calificadoras que ha sido más dura con Uruguay, ya tenía incorporado dentro de lo que ellos llaman escenario base que iba a haber una planta. No es que tuvieran información privilegiada, pero ellos asumían que Uruguay iba a construir una planta celulosa, e incluso en ese escenario tenemos perspectivas negativas y tenemos un comunicado o una declaración de Fitch de que la situación fiscal está en una perspectiva que no es sostenible y que requiere una corrección en los próximos 12 a 15 meses. Muy bien, está buena la declaración, pero de cualquier manera me parece importante que una empresa, que un estudio serio como Ferrer esté manejando estos porcentajes de crecimiento y de ayuda al gobierno, que no se han visto en las declaraciones de los últimos días de los miembros de la clase política, que se han centrado, algunos en el tema, los más radicales en el tema de la contaminación, otros en si el acuerdo fue o no muy secreto y no fue compartido por los sectores políticos, pero hay un flanco positivo. Vamos a escuchar a algunos dirigentes políticos lo que han dicho en la campaña electoral acerca del déficit. Por lo tanto, el resultado fiscal va lento y las empresas públicas tienen que contribuir a nivelar el desequilibrio fiscal. Si el déficit fiscal llega a comprometer el grado inversor de Uruguay, es un problema porque pagamos más intereses por la deuda y eso obviamente lo terminamos pagando los uruguayos. Eliminar algunas cosas que se puedan repetir. Si tú miras el Estado, para, esto está en cuatro ministerios, para que, o sea, busquemos que estén uno y a veces hasta ni siquiera logramos que las políticas pasen para el mismo lado. Eso mismo, yo creo que en ese sentido hay que trabajar. Yo no cobro facturas para atrás, ni tampoco para más para atrás que pucha, que se habría que para cobrar, ¿no? Yo creo que hay que utilizar con responsabilidad el dinero del Estado, obviamente no hay que utilizar con clientelismo político el ingreso de gente del Estado. Lo que pasa es que en el imaginario colectivo, ¿qué es un ajuste fiscal? Un ajuste fiscal es, po, loco. Más impuestos. Impuestos, tarifas, combustibles. Ajuste fiscal es ajustar los números de la macroeconomía, ingresos, egresos. El Uruguay no aguanta más impuestos. Más impuestos, más aumento de tarifas y más aumento de combustible. El ajuste se va a dar ese silencioso que es más cierre de empresa y más pérdida de fuente de trabajo. Yo no estoy dispuesto a hacerme cargo de eso. Nos vamos a comprometer a tomar las medidas que eliminen el déficit fiscal y que una ley de responsabilidad fiscal que permita que en tiempos de vacas gordas ahorremos para tiempos de vacas flacas, que en tiempos de lluvia embalsemos el agua para soltarla cuando hay seca. Eso es lo que hizo Chile. No hay nada en el ADN de los chilenos que impida que nosotros hagamos lo mismo. ¿No se habla, Ofre, de esto que plantea Talvi, de la regla fiscal? Sí, sí, es un poco también lo que planteaba Alfonso. Pensando y viendo un poco las declaraciones y pensando en lo que ha sido la campaña hasta el momento, quizás lo que más me preocupa es justamente lo que se dice y lo que no sobre el tema del déficit y de los caminos que piensan llevar los distintos candidatos para solucionar la cuestión fiscal. Ahí entra lo que hablaba Alfonso de la credibilidad. Hoy los distintos candidatos manejan escenarios muy, pero muy optimistas respecto a este ajuste. Dicen, lo vamos a poder canalizar enteramente por el lado del gasto. En parte porque es lo más fácil de procesar por parte del electorado y es lo menos costoso a nivel político, pero también es cierto que se juega en una carta muy complicada porque si llegan a ganar, el que llegue a ganar y llegue a poner un impuesto adicional para controlar esto y va a tener que pagar un costo político mucho mayor porque hoy están los distintos candidatos configurando las expectativas de la gente y si la gente no se espera un ajuste fiscal por el lado del ingreso y llega a venir un ajuste fiscal por el lado del ingreso como algunos analistas como Alfonso han manejado que en el corto plazo va a ser necesario y bueno, eso se va a pagar caro en una próxima elección y va a ser muy difícil pilotear un ajuste fiscal justamente si no se tiene a la gente del lado de uno. Eso es lo que le pasó a Macri. Asume el gobierno diciendo yo tengo la solución a los problemas, los problemas son enormes, hizo un diagnóstico, estaba bastante compartido por parte de los analistas, pero a la hora de ejecutar, pero él decía además de eso yo tengo la solución, sé cómo arreglarlo y lo voy a arreglar fácilmente y bueno, eso es lo que después hoy está pagando a nivel político. ¿Sabes que los lateros en el fútbol, los que dan hacha, saben que tienen que pagar una buena patada en los primeros cinco minutos? Porque es difícil que en el primero lo vayan a amonestar. A ver, están más duras las cosas, ¿no? Pero daban una patada en los primeros cinco minutos y después corrían el resto del partido con ese golpe olvidado. Cuando los gobiernos se recién arrancan, también tienen la chance de pegar un sablazo, pagar el costo político en el primer año y luego el propio frente amplio cuando Astori le cambió el nombre al ajuste fiscal y le puso consolidación, fue, bueno, este, digamos, es cierto lo que vos decís desde un punto de vista del análisis así politológico del asunto, pero también es cierto que, que factible que nos puedan dar un sablazo y luego absorber el golpe, ¿no? Yo diría que el sablazo al final es ese intento en el primer, llámalo, venga por el lado de los gastos o venga por el lado de los impuestos, además en política, a diferencia del fútbol, uno asume y hereda una situación, con lo cual siempre un gobierno, la patada en los primeros cinco minutos es también por... Sí, sí, está justificada porque te pegaron antes. Sí, te pegaron antes. Y en política o en gestión de política económica, si uno no hace, no toma esas decisiones duras durante esa luna de miel de los primeros cien días o el primer periodo del gobierno, todo lo que uno retrase de decisiones al final pasan a ser más responsabilidades de uno que herencias. Eso es lo que le está pasando al gobierno de Macri, por ejemplo, ahora. Y eso también es una lección aprendida de Argentina de que esos gradualismos o esas decisiones más bien tibias pueden terminar costando caras. Pero vos advertís, porque yo también lo advierto, un exceso, como dice Fede, de optimismo en la... También estamos en campaña, ¿no? Pero vos advertís esa especie de que vos no pongan la cara esa que ponen porque no es así. Mirá, no... Prefiero no calificar. Pero digamos, yo creo que lo que los candidatos están intentando reflejar son sus preferencias o sobre... o su visión hacia dónde quieren ir. Pero dije, vos como analista imparcial le pondrías un tono más de gravedad al asunto. Yo creo que la situación es apremiante, que no hay mucho tiempo que perder, que aspiro como ciudadano a que efectivamente se puedan encontrar lugares de eficiencia en el sector público, pero la historia muestra que eso no es sencillo. O sea, realmente el próximo gobierno va a tener que ser muy imaginativo o muy inventivo para buscar soluciones rápidas que generen esos sabores rápidos. No estoy dispuesto todavía a rendirme y a decir que eso no va a ser posible, pero me parece sí importante lo que decía Federico y mencionaba en el bloque anterior. Acá el tema es cómo recomponer la credibilidad sobre la orientación fiscal. Por eso me parece también apresurado decir que los programas son optimistas porque en realidad hay que verlos integralmente y hay que ver primero la conformación política del próximo gobierno y la sostenibilidad de la aparente coalición que seguramente vamos a tener dado que no tenemos mayoría parlamentaria. Hay un analista americano, un economista muy famoso que se llama Danny Roderick que dice que los mercados no son de derecha ni de izquierda, lo que los mercados precisan son planes creíbles y consistentes. Y eso es la clave me parece. Siempre es un placer tenerte. Un placer estar acá y bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo primera vez en el programa pero espero que no. Seguro que no. Gracias Fede. Por favor. Vamos a una tanda y cuando volvamos con Bárbara Meiser y el bloque de educación financiera. Este bloque lo presentó a Codique Granel Energía Industrial Limpia y el bloque de educación financiera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!